Bienvenidos a este nuevo canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el Luna Classic y en este nuevo día vamos a ver qué es lo que está pasando con Binance para el apoyo de las quemas dentro del Luna Classic pero antes vamos a mirar el precio porque el precio en el día de hoy sigue flojo a pesar de que a partir de mañana se va a empezar ya oficialmente a implementarse ese porcentaje de quema del 1,2% y como vemos actualmente el precio se encuentra en los 28.950 cabe destacar que estamos actualmente en color rojo, o sea, estamos bajando ya que, bueno, pues como decíamos anteriormente ha habido una pequeña ligera subida, una ligera recuperación y actualmente pues parece ser que se está volviendo a revertir la situación y por ello estamos entrando de color rojo esperemos que poco a poco, pues a medida que se van realizando las quemas que podamos empujar el precio del token hacia arriba fijaros que solamente con los rumores de ello, pues el precio había subido hasta los 59.000 esto fue el día 8 de septiembre, o sea, hace 12 días y esperemos que cuando ya empiecen las quemas nos traigan beneficios no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo porque lógicamente a largo plazo haciendo recuento de todas las quemas que se van a poder realizar es mucho más notable que a corto plazo así que, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar a ver cómo se comporta el mercado pero antes de arrancar con esas últimas noticias sobre el token Luna Classic, si eres nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad deja tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios, como siempre cualquier comentario con el hashtag Luna Classic bueno, fijaros lo que dice aquí dice, el CEO de Binance sugerió la idea de Terra Burn, o sea, la quema de Terra Luna pero realmente está apoyando el CEO de Binance esta iniciativa de quema o no lo está apoyando daros cuenta de que es el primer o sea, el primer CEO, en este caso de cualquier exchange que ha pedido que se hagan quemas para poder reactivar el valor o aumentar el valor del token fijaros que esto fue en mayo después del colapso en el cual prometió que va a apoyar la comunidad después de, como decíamos anteriormente después de ese colapso y aquí parece ser que esta noticia nos va a recopilar todo lo que se ha hablado a partir de entonces fijaros que hubo unos tweets con los cuales ha puesto que la quema sí que aumenta el valor o, bueno, fijaros aquí dice Acuñal Bifurcar no crea valor la recompra la quema sí, pero requiere fondos dice, siempre estaremos aquí para apoyar la comunidad en todo lo que podamos esto es un tweet oficial por parte del CEO de Binance y aquí, como decíamos anteriormente pues parece ser que la comunidad está muy molesta porque realmente no está 100% volcado con la quema del token porque ya como comentamos anteriormente Binance por ahora lo que ha dicho es que va a apoyar ese 1,2% pero solamente las transacciones quiere decir son de los depósitos y los retiros no va a apoyar esta tasa de quema del 1,2% para el comercio o sea, quiere decir que si compramos o vendemos no está incluida esta tasa de quema del 1,2% ¿y dónde se puede quemar muchos tokens? pues lógicamente con las compras y las ventas más que con las transacciones más que con los depósitos y los retiros entonces, claro lo que está haciendo la comunidad ahora mismo es empujar presionar un poco sobre el CEO de Binance para que pueda meternos ese 1,2% también en el comercio del token ya que con eso vamos a poder aumentar mucho más esas quemas y también según datos que he leído el 35% del flujo de transacciones proviene de Binance o Binance tiene muchos tokens de Luna Classic y tiene muchísima gente que está comercializando con ellos dentro de Binance y si se aplica ese 1,2% como decimos anteriormente podemos quemar muchos más tokens por ahora sigue las cosas igual sigue la cosa igual siguen apoyando ese 1,2% solamente para los depósitos y los retiros y ayer parece ser que se había aprobado una propuesta para que todos los exchanges que sean FEX todos los exchanges centralizados tuviesen ese deber por así decirlo de imponer ese 1,2% como tasa de quema dice vale la pena mencionar que la comunidad aún no perdió la esperanza de influir en el intercambio líder en particular el jueves pues parece ser que el jueves los desarrolladores clave de Luna Classic están listos para realizar una ama que es una especie de preguntas y respuestas dice en consecuencia los miembros de la comunidad expresaron su entusiasmo por la oportunidad de hablar con intercambios sobre las quemaduras comerciales pues parece ser que este jueves va a haber una especie de reunión vale y esperemos que lógicamente podamos tener ese 1,2% también para las compras y para las quemas así que abajo en los comentarios también puedes dejar tu opinión sobre el CEO de Binance que creéis que ha hecho el CEO realmente está apoyando o no está apoyando lo que viene siendo las quemas está apoyándolas pero no al 100% lógicamente porque está apoyando ese 1,2% pero solamente en una parte en los depósitos y los retiros y la gente lo que quiere es que simplemente también para las compras y las ventas para el comercio en general así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo